... Sin perder la alegría, a pesar de las tensiones del momento, los sinfuegueros organizaban sus carnavales en vísperas de la invasión de Bahía de Cochinos. Los festejos populares estarían dedicados a la campaña de alfabetización, entonces en pleno apogeo. Para los primeros días de abril ya se había cumplido parte del programa festivo. Se había elegido a la reina del carnaval y a sus damas de honor. Ya estaban en cienfuegos las primeras carrozas y los vecinos de la ciudad se aprestaban a recibir en sus hogares a decenas de familias campesinas invitadas a disfrutar de las fiestas. Se había hecho una convocatoria para premiar a las calles y vidrieras mejor adornadas y hasta se había seleccionado al rey de los feos. Como gesto de vocación revolucionaria, la reina y sus damas habían manifestado su disposición a incorporarse a las movilizaciones de apoyo a la agricultura, ya que entonces el sentido del deber no estaba reñido con el disfrute de los momentos de solaz que propiciaba la vida. Pero ninguna de estas iniciativas llegó a concretarse. Lo impidió el ataque mercenario a Playa Girón. Y aunque en menos de 72 horas quedó derrotada la invasión, el ludo que sembró en las familias cubanas aquella aventura imperialista alejó todo sentimiento festivo del ánimo de los cienfuegos. Pero después del triunfo, la vida continuó en Cuba con renovado optimismo. Y dos meses después de la contienda, los cienfuegos disfrutaron de unos carnavales mucho más plenos que aquellos que frustrara el ataque mercenario. El malogrado programa de abril se enriqueció entonces con otras iniciativas. Y aunque siguió denominándose como el carnaval de la alfabetización, bien pudiera habersele llamado también el carnaval de la victoria. Porque además del golpe propinado a los invasores en Playa Girón hacía poco más de 60 días, a finales de ese año de 1961 la revolución aceptaría otro golpe demoledor. Esta vez contra la ignorancia.